Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Aquí está mi regalo de Navidad, esta Barbie de fiesta. Mira qué bonita está. Se llama Holidays Barbie 2020. Mira aquí, es Barbie Signature. No se ve muy bien, déjame ver. Yo la voy a abrir. A mí me encantó este regalo que me hicieron de Navidad. Vamos a abrirla. Miren qué belleza. Está súper bonita esta Barbie. A mí me encanta cómo se ve. Tiene un vestido bien grande y con bastantes brillantes. Oh, mira sus zapatos. ¡Wow! Qué bonito está. La voy a sacar del empaque. Aquí voy a ir sacándola de su empaque. Aquí atrás tiene el certificado de autenticidad de Barbie. Aquí vamos a liberarla. Aquí ya la saqué un poquito. Mira el certificado aquí. No es más que un papel. Que dice que es de la Barbie 2020. Y mira, ya la saqué. Voy a quitarla de la caja. La caja tiene también para pararla un pedestal para ella. La caja me encantó. Está muy bonita. Y ahora, mira la Barbie aquí. ¡Wow! Me gusta muchísimo. ¡Qué bonito aquí! Mira aquí su vestido por detrás. Tengo que quitarle todo esto. Sus zapatos. Míralos acá. Voy a quitarle todo esto para ver cómo se ve. También otro detalle que me encantó mucho fueron los aretes que tiene. Míralos aquí. Y también su correa que tiene en el vestido. Esto. Me encantó mucho. Podría ser como una pequeña diadema para ponérsela aquí encima. Mira. Queda como una diadema muy bonita también. Está súper bonita. Ella tiene las uñas pintadas como de un color rojo. Así. Mira qué bien. Y su brazo a la cintura. Ella no es de las que se mueven. Ella no tiene articulaciones. Pero aún así está súper bonita. Mira qué cara más adorable tiene. A mí me encanta mucho cómo se ve. Y es un regalo fantástico. El vestido tiene la etiqueta de Barbie aquí. Yo estoy grabando bien incómoda porque estoy grabando con mi teléfono. No estoy grabando con los trípodes y todo esto. O sea que la imagen puede que se vea un poquito fea y rara. Déjame quitarla de aquí para pararla en el pedestal. Aquí está ella parada. Tiene unos rizos adorables. Mira. Qué bien se ven sus rizos, su pelo. Me encanta. La verdad es que se ve muy bonita. Y yo espero que a ti también te haya gustado esta Barbie de fiesta con lo bonita que está. O me digas cuál te gusta más del empaque. Dime cuál te gusta más de estas versiones que tiene el empaque. O esta, la rubia. O la morena. Ahí está el pelo bien rizado. Que es esta que está acá. Y esta también está súper bonita. Es tan bonita las tres. Pero dime cuál te gustó más. Espero tu comentario en los videos. Hasta la próxima. Chao, chao. Y feliz Navidad. Bye.